¿Qué pasa? Perfecto. Yo. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás loca o qué? ¿Por qué hiciste esto? Es lo mismo que tú le pediste a Claudia que hiciera el día de los premios. ¿Te acuerdas? ¿De qué hablas? Y esto es por haberme llevado al bosque y tratar de matarme. Victoria, Victoria, tranquilízate, por favor, tranquilízate. Mientras todos creíamos que tú estabas lejos, te estabas encontrando en secreto con él. Dime, ¿se revolcaban juntos? Sí. Cuando alguien finge ser de una manera y no lo es. Cuando se esmera por ganarse a los demás y luego se le cae la máscara y resulta ser una cualquiera. ¡Jamás me voy a casar contigo! ¡Jamás te voy a perdonar lo que le hiciste a mi hermana! Yo juré vengar la muerte de mi padre. Y hoy mismo lo logré. Antonio es mi esp... ¡Ya basta de insultarme! Yo no tengo la culpa de que Antonio esté harto de ti. ¡Amiguita! ¡Una cualquiera! Y eso fue por lo que le estás haciendo a Jesús. ¡Tú no vas a ningún lado, maldita! ¡Y no me pegas, estúpida! ¡Humanidad! ¡Inmundicia, dirás! Oye, ¿y cómo estaba la comida, eh? Me imagino. Pura, alta cocina. Tu plan salió mal. Porque aquí estoy. Libre. Con Jesús. Y con mi familia. Y con tu hija. A ver cuánto te dura tu felicidad, Almita. Porque, ¿sabes? Estoy llegando a un límite de que ya no me importa nada. Con el único propósito de hacer pedazos a tu familia. ¿Qué tanto amas? Eso no te lo voy a permitir, Verónica. No creo que lo puedas impedir, Almita. Esto es para que no te metas con mi familia. No sabe que te acuestas con tu cuñado. ¡Infeliz! Porque mi marido me amó como nunca amó a ninguna mujer. Por supuesto. Porque siempre ha sido una boscona. No, 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 no. Y la verdad es que te amo, ¿oíste? Y te amo con todo mi corazón. ¿Pues sabes qué hago con tu amor? ¡Suéltame! ¡Por tu culpa mataron a mi madre! ¡Eres un asesino, Manuel! ¡Un asesino! ¡Maldito! ¡No! ¡No! ¡No te salgas, Maldito! ¡No! ¡Esta no era tu guerra! Pero te la rifaste y ahora vas a tener que saldar ¡Despierta! Despiértate y envárate. ¡Abrame la cara! No, no, no. ¿Viste así que creen que yo hiciera? que me quedara con los brazos cruzados después del coliseo de esos cabrón de mi papá? No. ¡Suéltame! No me respetas, car... Porque cuando tú jugabas con mocos, yo ya estaba trabajando con Quintanillo y el cártel. Te queda claro el lugar que tienes. Ya me enteré de lo de Miriam y Alicia. ¿Qué quería hacer para vengarlas, mija? Lo que debería hacer es echarte a la calle. Cada quien tiene la vida lo que se merece, Berta. Y eso te lo ganaste a pulso. Te fregaste, Briseida. A todas las cosas me he enfrentado en esta vida. ¿Qué crees que con mis cinco años no me quedara ser mamacita? Y aquí una de las dos sale viva y no va a ser vos. Si no me pudo matar el indio, no lo vas a hacer tú. ¿Entendiste? No nade tanto para morir en la orilla.